No, pero la velocidad de cosas que dicen estupideces es increíble. Acumulación de reservas, que me venga a explicar qué está pasando con las reservas desde octubre, que no paran de caer. Entonces, ¿qué acumulación de reservas? ¿Acumulación de reservas va a llamar al disparate que fue el dólar soja? Metámonos en el tema de la economía. Massa acaba de hablar de un plan de estabilización. Después nos meteremos con Pancho en Precios Justos y en el tema de los jubilados. Todavía no terminó la conferencia de prensa con la UIA. Ah, todavía no terminó el plan de estabilización. Compartamos. Te diría, todavía el proceso de estabilización, a mi modo de ver, no terminó. Creo que tenemos que terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas. Creo que tenemos que avanzar un poco más en las medidas que terminen de garantizar que tenemos orden fiscal para mostrar que el primer gesto de austeridad frente a las dificultades que representa una crisis lo hacemos desde el Estado. Y claramente tenemos la decisión de avanzar en ese sentido. ¿Qué ya estás anotando en el cuaderno, Javier? Para un poco. Es que no, digamos, la velocidad... No, pero la velocidad de cosas que dicen estupideces es increíble. Acumulación de reservas. Que me vengan a explicar qué está pasando con las reservas desde octubre. Que no paran de caer. Entonces, ¿qué acumulación de reservas? La acumulación de reservas va a llamar al disparate que fue el dólar soja. ¿Me entendés que compraba a 200 y después vendía por la otra ventanilla a 140? Unos dólares que iban a entrar más tarde en el tiempo. Los adelantó, digamos, para expandir 25% la base monetaria. Pero me están cargando. Es irritante esto. ¿De qué resultado fiscal de estabilidad me está hablando? Vos la única forma que vas a tener estabilidad fiscal es cuando vos tenés un superávit primario que te alcance para pagar la deuda. Argentina tiene déficit primario. Tiene que meter un ajuste de 5 o 6 puntos el PBI. ¿De qué estamos hablando? Vieron, nos está tomando el pelo. No solo eso. A ver, si vos escuchás las declaraciones, no, bueno, el objetivo de él es llevar la inflación al 4% anual. Pero me están cargando, o 3%. Estamos hablando de niveles de inflación del 42%. Pero es demencial. A ver, lo voy a poner con un ejemplo. Porque si no, digo, o sea, parece que uno... A ver, una de las críticas que yo le hice a Guzmán cuando presentó ese mamarracho de presupuesto diciendo que no lo iba a cumplir porque era todo inconsistente, que ellos, o sea, el paso por lo menos presentaba más números que este. Digo, por lo menos era más ordenado. Entendía más o menos lo que tenía que hacer acá. Digo, todos esos números no les puedes encontrar en las inconsistencias porque básicamente no presentan todos los números porque ni siquiera lo saben hacer bien. Pero, ¿cuál es el problema? Si vos el problema es... Yo te lo voy a plantear así. Ok, ¿qué tenemos la inflación en 100? Bueno, coordinábamos todos los agentes y la llevamos a 80. Si la llevamos a 80, ¿por qué no la llevamos a 60? Si no la llevamos... ¿Por qué no la llevamos a 40? Y así, la pregunta es, ¿por qué no la llevamos a 0? Te pueden decir porque no sería tan fácil, ¿no? Pero si ellos dicen que creen que pueden coordinar eso... Ah, si son tan sofisticados. Claro, para coordinar eso, es una capacidad computacional verdaderamente impresionante porque estaría lidiando con el 1. Pero, vamos a esto. Vos sabés que cuando Herredrado era presidente del Banco Central, lo trajo a Paul Volcker. Yo creo que por eso después no lo trajo más nadie. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto, si vos creés que toda esa emisión... Paul Volcker, el titular de la Reserva en... El que bajó la inflación en Estados Unidos en la década del 80. Entonces, la pregunta es si vos podés hacer toda esa coordinación es porque vos creés que no tiene efectos derrame la inflación. Es que como que todos los precios se ajustan simultáneamente. Eso en la vida real no ocurre. Entonces, le preguntaron a Paul Volcker, ¿usted conoce alguna tasa de inflación que no genere efectos derrame? Y le dijo, sí, claro, cero. Es decir, cualquier otra tasa de inflación es inestable, Luis. Pero, además, no solo porque es inestable, porque no lo podés hacer, porque vos no podés coordinar todos los precios simultáneamente. Menos de esta locura, ¿no?, de que lo vamos a coordinar a cuatro. Dale. Ni Copperfield lo puede hacer. Pero el problema es que, además, vos tendrías que asumir que la demanda de dinero es estable. Bueno, la realidad del... ¿Sabés qué sería estable? Que yo te tiro peso por la cabeza y vos no vas a comprar ni un solo dólar. ¿En la Argentina? Dale. No lo crees nadie.